La icónica serie de Disney XD, Kit Butowski, recientemente despertó una polémica por su posible regreso para 2021. Y en este video te explicaré todo lo que pasó, aquí en... ¡Mikli! ¡Bienvenidos! Kit Butowski fue una de las series animadas más queridas de la época dorada del canal de televisión Disney XD, la cual nos contaba como un pequeño niño acróbata que le gustaba la emoción y no podía estar ni un segundo sin hacer algo increíble, vivía su día a día haciendo acrobacias junto con su amigo Gunther. Esta serie estuvo vigente desde marzo de 2010 hasta su cancelación en 2012, poniendo fin a una de las series animadas más recordadas de la década pasada. Pero, 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 recientemente Kit Butowski anunció su inesperado regreso para este 2021. Pero vamos por partes, todo comenzó cuando el creador de la serie de Kit Butowski, Sandro Corsaro, publicó en su cuenta de Twitter esta imagen el 31 de diciembre. En la imagen podemos ver a Kit Butowski de espaldas y un letrero de neón con el número 2021, dando a entender que esta nostálgica serie regresará para este año. ¡Oh, Dios mío! ¡Ok, está sucediendo! ¡Todos, quédate calma! La noticia rápidamente se expandió por todos lados en las redes sociales y levantó una gran expectativa, especialmente en los que en su momento vieron la icónica serie de Disney XD, Kit Butowski, llegando incluso a ser confirmada por la cuenta de Twitter Disney Latinoamerican, la cual publicó. Les traemos la primera buena noticia del 2021. Vuelve Kit Butowski, la clásica serie de Disney XD, prepara su regreso a 11 años de su estreno. Así es, 11 años de su estreno. ¿Somos tan viejos? Y aunque me gustaría decir que efectivamente esta increíble serie llegará este año, renovada y con nuevos episodios, la verdad es que todo esto fue solo una broma. Y verán, hasta el momento ninguna cuenta oficial o página de prestigio y credibilidad ha dado a conocer la noticia. Es más, la cuenta Disney Latinoamerican no es una cuenta oficial de Disney, y lo aclaré en su inicio. Cuenta no asociada con Disney, algo que notamos cuando no vemos el símbolo azul de Twitter que indica que una cuenta está verificada. Algo que sí tienen otras cuentas oficiales como Disney Plus Latinoamerican. ¿Real? ¿Falso? La decepción. La traición, amigo. Y si te preguntas por qué el creador de la serie Sandro Corsora publicó esta imagen, pues existen tres posibles respuestas. La primera es que se trate de una broma del Día de los Inocentes, el cual se celebra el 28 de diciembre en Estados Unidos. Y si bien estaría retrasado por tres días, puede que lo haya publicado el 31 para que la gente lo tome en serio, y se convierta en el último troleo del 2020. La segunda respuesta es que puede que sea una estrategia de mercado, porque verán, actualmente la serie Kid Butovsky fue reestrenada en el servicio de streaming Hulu, algo que Sandro Corsora publicó en su cuenta de Twitter. Ahí va el vecino, Kid Butovsky está en Hulu ahora. Con todo esto, es posible que Hulu le haya pedido a Sandro Corsora que publicara una imagen polémica de Kid Butovsky para hacer que el público se acordara de esta increíble serie y vayan a verla al servicio de streaming Hulu. Lo que explicaría por qué Sandro solo publicó esa imagen y ningún otro dato. Una estrategia que si bien es muy buena, también es muy arriesgada, ya que no olvidemos que Kid Butovsky es una serie original de Disney, y no es muy recomendable meterse con el ratón Mickey Mouse. Y por último, el tercer motivo por el cual Sandro Corsora pudo haber hecho esta publicación se debe a que quería hacer un Deadpool. O en otras palabras, quería hacer lo mismo que hizo el actor Ryan Reynolds para conseguir que hicieran la película de Deadpool. Estrenar un material no oficial que llame tanto la atención del público que Disney no tenga otra opción que producir esa película o serie animada para aprovechar el impulso de los fanáticos. Por si no sabías, Kid Butovsky fue una serie original del canal de televisión Disney XD la cual se estrenó en febrero de 2010 y se canceló en diciembre de 2012, llegando a obtener dos temporadas y 52 episodios. La serie se hizo especialmente popular por presentar a un acróbata que rompía con muchos estereotipos de ese tipo de atletas, ya que a diferencia del resto, Kid Butovsky era solo un niño muy bajito, pero con la actitud correcta para hacer las acrobacias más increíbles de la historia, demostrándonos que aunque seas un niño muy pequeño, puedes ser muy increíble. Como dato curioso, Kid Butovsky perteneció a la época dorada de Disney XD, una época donde este canal de televisión supo ganarse al público con series animadas muy memorables como Kid vs Cat, Kid Butovsky, al mismo tiempo que tenían series animación populares como Estoy en la Banda o Seek y Luther, llegando incluso a ser considerado mejor que Disney Channel, aunque solo por algunos años. Personalmente, creo que Kid Butovsky fue una de las mejores series animadas para pasar una tarde de sábado. Tenía personajes con los que te identificabas y aventuras simples, pero muy divertidas que siempre te hacían reír. Si Kid Butovsky tendrá una serie de reboot en el futuro, es algo que tendremos que esperar para ver, pero sin duda siempre la recordaré como esa serie donde el niño más pequeño de la escuela podía volar como el acróbata más genial del mundo. Kid Butovsky Si el video te gustó, dale a me gusta y comparte. Le mando un saludo a The One Road, Ana Sofía, Salúdame, please. ¿Qué te pareció el trailer de Hell You Your Boss? Es bellísimo. Deivo 25 El Cocas Steven Velasquez Claudio Antonio Morderas Raquel Oli Ríos Sino Uesugi Emi Castillo Luceat Hugo Huerta Emanuel Gómez Aru Diego Avila 777 Mainame Adriano Guaman DJ Martín de Killer Estudio Ferna Flo Roman Ruz Alexander De Puse Fabricio Godoy Salúdame mi clip Feliz Año Nuevo Te amo Me encantan tus videos Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¿Vale? Patricio Alienígena Not Craffer Androi Gamer Alex Orozco Franco Gámez Y Cami Hernández Nada En la escena donde Moxie está intentando tocar la guitarra que dijiste que era un demonio muy fuerte dando un concierto Sale Pizza Rolly Así que es posible que sea un capítulo de una venganza Sale en el hombro del demonio Salúdame porfis Esta información vale millones Si quieres que te salude solo pídeme en los comentarios y suscríbete para más contenido como este Yo soy Pedro y esto es Mi Clip ¿Cómo te llamas? Holaい!